Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida como siempre a este canal de medicina tradicional china. Últimamente en los tiempos que vivimos siempre con las pantallas en el ordenador, sobre todo esta postura, así agachado con el móvil. Piensa que si tienes esta postura, no tienes la cabeza erguida, con esta postura siempre estás forzando tanto la musculatura como las cervicales, por lo tanto no es una buena postura, ¿no? Te voy a enseñar unos ejercicios, ¿vale? Por si tienes esta postura o si te quedas, por ejemplo, durmiendo en el sofá. Si tienes problemas de cervicales, tanto a nivel muscular, contracturas, como incluso si tienes alguna hernia discal a nivel de las cervicales, puedes hacer perfectamente estos ejercicios, ¿eh? Vas a notar cómo mejora. Son ejercicios que van a permitir un flujo a nivel de la energía, a nivel de la sangre. Vamos a estirar la musculatura suavemente y a nivel de vértebras, incluso si tienes, ya te digo, una hernia cervical, pues vamos a permitir un pequeño movimiento. Está claro que estos ejercicios tienes que hacerlos muy suavemente, ¿eh? Pero ahí vamos a permitir, como te he dicho antes, que la energía se mueva, que la sangre se mueva, que una mejor oxigenación de esas estructuras, ¿vale? Si tienes un problema serio, hazlo muy, muy lentamente. Por supuesto, consulta a tu médico. Si lo haces muy despacito, sin forzar, no te va a pasar nada, al contrario, te va a ayudar. Y si no tienes nada, pues bueno, también deberías de hacerlo muy despacio. Vamos a empezar con estos ejercicios. El primero de ellos es, primero mantenemos la cabeza erguida, todo el cuerpo relajado. Y vamos a dejar caer la cabeza, simplemente la dejamos caer hacia adelante, mientras vamos cogiendo aire, muy lentamente, muy lentamente. Empezamos ya a notar cómo se va estirando la musculatura posterior. Al exhalar, muy despacio, eso sí, muy despacio, vamos elevando la cabeza, muy despacio siempre. Hasta la posición inicial. Desde ahí, inhalo y voy a dejar caer la cabeza hacia atrás. Al exhalar, muy despacio, como siempre, vuelvo al centro. Esto lo voy a repetir varias veces, ocho o diez veces. Inhalo hacia adelante. exhalo, vuelvo al centro. Si tienes problemas serios, hazlo muy lentamente. No dejes caer tanto la cabeza hacia adelante como hacia atrás. Puedes hacer, por ejemplo, hasta aquí, si tienes problemas serios. Si no, pues dejas caer la cabeza un poco más atrás. Vas sintiendo tanto la musculatura anterior del cuello como la musculatura posterior del cuello. Es muy importante que hagas una valoración. Intenta seguir haciendo el ejercicio, mientras yo hablo. Muy importante que hagas esa valoración. ¿Hasta dónde puedo llegar cuando bajo la cabeza? ¿Cómo está mi musculatura posterior? De una parte de mi cuerpo, de la otra parte de mi cuerpo. Intento sentirlo y al mismo tiempo intento relajar esa musculatura. Cuando voy hacia atrás, ¿cómo está la musculatura anterior de mi cuello? ¿Hasta dónde llega la tensión? ¿Hasta la clavícula? Intento relajarla. ¿Vale? Lo haces varias veces, como de 8 o 10. Y ahora vamos a cambiar de ejercicio. Ahora vamos a hacer un movimiento lateral. Desde esta posición, simplemente inhalo y giro a un lado. Sin forzar. Hasta donde llegue. Exhalo muy lentamente. Vuelvo al centro. Muy lentamente. Siento esa posición central. Inhalo. Voy girando al otro lado. Sin forzar. Al exhalar vuelvo al centro. En los brazos, los hombros tienen que estar totalmente relajados. Voy al otro lado. Y observo. ¿Hasta dónde giro? En este lado. Vuelvo al centro. Inhalo. Me voy al otro lado. A este lado, ¿hasta dónde puedo girar? Quizás puedo girar más que el otro lado o menos. Voy haciéndolo. Voy sintiendo esa musculatura. Voy relajándola. A medida que lo vaya haciendo, iré notando cómo puedo girar más. A un lado que al otro. Cada vez podré girar más. Pero siempre tengo que ser consciente de cómo está mi musculatura. 8 o 10 veces. Y vamos a cambiar. Vamos a hacer una inclinación lateral. Procurando mover solamente la cabeza. No moviendo el cuerpo. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia. No pasa nada, pero vamos a aislar ese movimiento de la cabeza solamente. Inhalo. Giro a un lado. Hasta donde pueda. Exhalo. En este movimiento, todavía más despacio, tengo que volver al centro. Giro al otro lado. Inhalo. Exhalo. Vuelvo al centro. Muy lentamente. Sin forzar. En ningún momento. Vuelvo al centro. Al otro lado. Inhalo. Siento esa musculatura. Siento hasta donde llego. Relajo. ¿Vale? Lo hacemos también varias veces. Sin forzar. Muy importante. Sin forzar. Voy a hacerlo otra vez. Puedo en esta posición ir girando la cabeza. Ir girando la cabeza porque voy a descubrir que voy a notar o van a trabajar, van a estirarse, músculos distintos. Entonces, voy cambiando la posición. Una vez lo hago así. A la siguiente vez lo hago así. Voy a ir notando músculos distintos. Bien. Ahora vamos a hacer un giro con la cabeza. Vamos a hacer giros. Voy volviendo hacia el otro lado hasta llevar la cabeza atrás. La dejo caer. Desde ahí voy a girar al otro lado. Voy hacia abajo. Voy hacia el otro lado. Voy hacia atrás. Dejo caer la cabeza. Muy lentamente. Muy lentamente. Muy lentamente. Sin forzar. Si tienes problemas, todavía más. Muy despacio. No hay prisa. No hay prisa. ¿Vale? Lo haríamos a un lado. Y al otro lado. Varias veces. Ocho o diez veces. Y un ejercicio más que vamos a hacer. Y es que vamos a llevar la cabeza adelante y atrás. Adelante y atrás. Como si estuviésemos dibujando círculos con la barbilla. Adelante y atrás. Intento sentir todo el movimiento. Intento sentir todo el movimiento. Toda la musculatura implicada. Y vamos a cambiar también. Vamos a hacer sentido contrario. Y estos ejercicios nos van a ayudar a soltar toda la musculatura. Primero, a tomar conciencia de cómo está nuestra musculatura. Y segundo, a relajarla. Esto lo puedes hacer si lo haces cada día muchísimo mejor. Y te aseguro que te va a ayudar bastante. Vigila los hombros. Porque muchas veces tenemos la postura de elevación de los hombros. Intenta en todo momento también sentir cómo esos hombros están relajados. ¿De acuerdo? Nada, hasta aquí. Muchísimas gracias. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Y que seas muy feliz.